Bueno, vea usted lo impresionante que es la naturaleza y un fotógrafo lo hace viral a través de las redes sociales como este experimento. Y es que vea usted este tronco, él colocó una cámara, escuche bien, entre abril y septiembre del año pasado, un fotógrafo y amante de la naturaleza mantuvo cámaras escondidas cerca del tronco de un árbol tendido sobre una corriente de agua en un bosque francés para captar lo increíble de la riqueza de la vida silvestre en ese lugar. El resultado es fascinante, vea usted, lo publicó específicamente hace algunos días y realmente muestra la diversidad de la vida en el tronco que fue utilizado por numerosas criaturas como un puente para cruzar sobre la corriente acuática. En particular, según precisa el autor del video, allí aparece un gato salvaje, una nutria, un campañol, una rata de agua, una rana, una serpiente, un zorro, una ardilla y un mapache, entre muchos otros más. Así que, aunque usted no lo crea, esto es realmente la naturaleza, la riqueza de la vida que nosotros pasamos muchas veces ignorando durante todo el año, porque no tenemos contacto con la misma.